Justicia, sí, con mayúscula, justicia, por favor. Esto es un abandonado, nosotros estamos en Comas abandonados. Llegamos a la cuadra 69 de la avenida Tupac Amaru, aquí en Comas, uno de los distritos que se ha declarado en estado de emergencia y lamentablemente han asesinado a un jefe de obra de aproximadamente 40 años. Vamos a preguntar a las personas si están sintiendo la diferencia, el antes y el después, del estado de emergencia. Yo no veo nada de emergencia después del paro que dijeron, señor, y de verdad queremos mucha justicia, con muchos muertos que ha habido, de verdad. Mire ahora, ¿qué familia? ¿Qué va a decir su familia, señor? Queremos de verdad, ahorita nosotros lo que queremos es justicia. Justicia, sí, con mayúscula, justicia, por favor. La presidenta no hace nada, ¿qué le voy a decir, señor? Se va a la izquierda, con ella, nada. Congreso, no hace nada. Por favor, ¿el alcalde acaso está acá? ¿Qué emergencia ve el alcalde? No veo muchos carros de serenazgo. La verdad, yo no veo patrullaje acá. La verdad, acá pasa serenazgo, pero le diré una hora y diez todavía. ¿A qué hora pasa serenazgo? Las 11 de la noche. ¿Ves? Ya, y a partir de las 11 de la noche... Es decir, pasa de 11 a 12, más o menos, la medianoche. Pero los patrulleros no pasan por acá, la verdad. ¿Cómo más ahorita se vuelve a tierra de nadie? Porque hasta que yo sé, ahorita van matando ya como 5 personas, en menos de un mes. ¿Cuáles son los delitos más comunes, aparte del sicariato, aquí en Comas? Robos. ¿Cuáles son los delitos más comunes? Robos constantemente. Está, pero ya no, ya. A lo menos uno no puede ni sacar un celular porque ya cuando ve, pum, te lo arrancha. Cuéntenos, ¿qué hace falta acá? Acá muy... Lo que falta es serenazgo. Policías, deben salir... El ejército debe salir. Deben salir a ver acá todo esto. Es un abandonado. Nosotros estamos en Comas abandonados. A ver, pobre hombre que ha grabado matado. ¿Qué dice la presidenta? La presidenta no dice nada. No vale nada esa mujer. Debe venir un hombre militar, debe entrar. El ejército. El ejército ahí va a parar. ¿Qué le diría la presidenta Aina Boluarte? La señora diría que se ponga como dijo, que se ponga los pantalones. Que se ponga pantalones para que de una vez por todas debe sacar el ejército. Debe así como va a dar homenaje al ejército, igualito debe ir acá a sacarlos afuera que vengan los ejércitos. ¿Usted cree que deben ser las medidas que debe tomar más radicales? Claro, más fuerte, más radical, porque ya no, la gente ya no, ya nos está ganando. Ya nos ganó tampoco, ya nos ganaron, ya nos ganaron. Los hombres de más libres nos ganaron prácticamente. Estamos abandonando a cualquier... Nadie está libre. A usted también le pueden agarrar. Nadie está más libre. Y ese pobre hombre que lo ha matado, un obrero, que no... Es un hombre simple, que está lampeando nada más. ¿Qué opina el estado de emergencia? De espaldas, Polo, de espaldas. Del estado de emergencia, aquí en Comas. Después de las fuerzas, amigos, después de las fuerzas, tienen que salir los militares. Mira lo que pasa. Porque no pagan cupo, lo matan. ¿Y quiénes son? Los venezolanos. ¿Usted lo conocía? No lo conoció. Esa persona viene que de lejos a trabajar para ganarse la vida y lo matan porque no pagan cupo. Así no es, amigo. Que el ministro del interior, que se pongan bien los pantalones y que los saquen a los militares. Porque así, con una policía, no va a hacer nada. Y con ellos, estados de emergencia, es por las curas. Están los militares, amigo. Porque así decir, ¿cuánto más? ¿Cuántos ingenieros más que van a matar? Debería haber más seguridad, ¿no? Es una persona que no sabemos si tiene familia o no. Ahora, ¿cómo quedan? No sé, su mujer, sus hijos. No sé, no lo conocíamos, la verdad. Sabemos que era un ingeniero. Como él estaba encargado de eso, entonces creo que por eso no querió pagar cupo. Y los han matado. ¿Cómo es Comas? ¿Cómo es la avenida Tupac Amaru en las noches? O a cualquier hora roba. Bueno, mayormente en las noches es peligroso acá. Súper peligroso. O sea, te roban. No hay seguridad. No veo ni un policía por aquí. A no ser que haya un accidente o algo, hay policía. Luego no hay nada. ¿Un homicidio? Solamente en policía vimos en pandemia. En pandemia había bastante seguridad, mucho control. Ahora no hay nada. ¿Has sentido algún cambio con el estado de emergencia? No, ahorita no hay cambio para nada porque acá es peligroso. Yo en la noche se me voy a dar la basura y tengo que estar cerrando ahí con miedo porque pasan las lineales. Y uno le da miedo. Después a mi bebé le digo, no, no salgas. Yo no me voy a dejar la basura y no. Las motos lineales pasan por acá disparando. Entonces... ¿Basta mucha gente sospechosa? Sí, sí, sí. Bastante gente sospechosa. Y entonces a uno también le da miedo. Entonces yo lo que hago, lo boto y me vengo y cierro la puerta y lo cierro de ahí también. Y ya me meto adentro de mis bebé. Todos los días tengo que estar con llaves. Es decir, uno para sacar la basura o para ir a comprar a la bodega o para ir al mercado, tiene que ir con seis ojos. Tengo que... De arriba no, porque de arriba me cuida el señor. De los costados tengo que ir mirando. O sea, uno no va tranquilo. Uno va allá con miedo. Acá mi vecina Marleni le ha mandado algún floral ahí a mi amiga, mi vecina. ¿Te forciona? Sí, y de ahí han venido dos así en una moto, dicen, han disparado una cosa así. Y todos nos quedamos a estar y no salimos porque estamos con... Al menos yo estoy con llaves. Y a uno tiene miedo. Muchísimas gracias. Es el sentir de los vecinos de Comas, específicamente de la cuadra 69 de la avenida Tupac Amaru. Así que esperemos pues que el Ejecutivo ponga orden de una vez. Todos los días hay sicariato, hay robos. Nos estamos desangrando, señores. Eso es lo que está pasando en el Perú. Nos estamos desangrando. Buenas tardes, señores. Hemos arrancado el programa de esta manera con la queja, la angustia, la alarma, la preocupación de la población. Esta vez Bruno Lullo estuvo en el distrito de Comas, uno de los distritos que están en estado de emergencia. Y donde el día de ayer asesinaron a un hombre a sangre fría, a plena luz del día. Así como lo escuchan los vecinos hartos de la situación, a pesar de que se determinó la situación de emergencia. Creen ellos que no podrá parar la delincuencia. Pero además escuchando el delicto de salud que le preocupa, claro, otros temas que también son importantes. Y que minimiza lo que la prensa y los medios de comunicación están visualizando a través de sus pantallas. Que culpabilizan también a algunos políticos, a la prensa del armar, ¿no? Sobre todo con la delincuencia y la extorsión. Cuando es una realidad, mire usted lo que ha encontrado Bruno Lullo en el distrito de Comas. Gente quejándose a la armada, pidiendo que por favor pare esto. Que las fuerzas armadas, los militares salgan a las calles. Que la policía no es suficiente para que pueda parar esta delincuencia. Que muchos han llamado terrorismo urbano. Así ha quedado la angustia y la alarma y la desesperación. Miren el rostro de esta mujer. El rostro de esta mujer de impotencia, de susto, de terror. Así estamos viviendo en el país todo lo que se indica los medios de comunicación. Y además policía nacional, porque ellos no han negado lo que estamos enfrentando. Al contrario, han salido a enfrentar la situación, valga la redundancia. Pero también necesitan sumar fuerzas, como por ejemplo las fuerzas armadas, los militares, que puedan estar en las calles. Se han visitado muchos distritos que no están en estado de emergencia, que sí están en estado de emergencia. Igual no se ve personal policial, porque son demasiado pocos para tantos distritos, con tanta población. Y se ha demostrado hace semanas, o el año pasado, cuando se declaró San Martín de Porres y también San Juan de Urigancho en estado de emergencia. Qué terrible.